Si quieres tú volver No pienses en contar Aquel amor de ayer Que yo te supe dar Si quieres regresar Tan solo vas a hacer O ya eso no serás Una aventura más Y en mi vida otra mujer Mi corazón quedó Desecho ya sin fe Y daño quería hacer No importa la razón Si quieres tú volver No pienses en contar Aquel amor de ayer Que yo te supe dar Si quieres regresar Tan solo vas a hacer O ya eso no serás Una aventura más Y en mi vida otra mujer Mi corazón quedó Desecho ya sin fe Y daño quiere hacer Y daño quiere hacer No importa la razón Si quieres tú volver No pienses en contar Aquel amor de ayer Que yo te supe dar Si quieres regresar Si quieres regresar Tan solo vas a hacer O ya eso no serás Una aventura más Y en mi vida otra mujer Ya no llores Corazón No seas cobarde Ya no llores Corazón Lo que me haces Lo que me haces padecer Ya no llores Corazón Que ya es muy tarde Pues a los dos Nos tocó La de perder Yo me muero, tú me pierdes para siempre Y te quedas en el mundo a navegar Ten cuidado, pisa bien y no resbale Más no seas tonta, no te dejes engañar Ahora quieres con tu llanto regresarme De aquel camino que tú misma me enseñaste En el vaso tú pusiste el veneno Aquel veneno que para mí separaste En mi niño ahí te dejo mi retrato En el tienes el cariño que te di Cuando crezca le platicas de su padre Más no le digas que me traicionaste a mí En mi tumba por la cruz que yo quería Que sea negra no la quiero de color Porque negra todo el tiempo fue mi suerte Mujer traidora, ahí te dejo mi perdón Desengañado estoy Que no me quieres Y obligarte a que me ames Ya no puedo A nadie con mi amor jamás le ruego Es un capricho que llevo en el amor Tú te aprovechas porque sabes que te quiero Y te aprovechas porque sabes que te adoro Desde una vez que robé Ya me decían el robo Y desde entonces A capricho lo he llevado De no rogarle A nadie con mi amor Tú te aprovechas porque sabes que te quiero Y te aprovechas porque sabes que te adoro Y te aprovechas porque sabes que te adoro Desde una vez que robé Ya me decían el robo Ya me decían el robo Y desde entonces A capricho lo he llevado De no rogarle A nadie con mi amor 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 Mi amor Mi amor no más tuyo es Porque se va acrecentando Entre más besos tus labios Mucho más me vas gustando Mi amor Mi amor es como el cristal Es limpio, puro y sincero Como las aguas Como las aguas que nacen De las entrañas del suelo Tu amor de mí no saldrá Lo tengo bien incrustado Y en vez de quererte menos Estoy más enamorado Mi amor No puedo medir Es como el mar tan inmenso Que nadie sabe sus planes Porque es muy grande y extenso Tu amor de mí no saldrá Lo tengo bien incrustado Y en vez de quererte menos Estoy más enamorado Hoy me vengo a despedir Y a decirte adiós María Llevo en mi pecho un dolor Sé que por ley no eres mía Hoy lucho contra el destino Tendré que olvidarte un día Voy sufriendo por tu amor De tu belleza agua al arde Lamentaré con frecuencia Haberte encontrado tarde Me alejo por mis razones No pienses que soy cobarde Con tristeza va mi adiós Hasta nunca Dios María Fui muy feliz con tu amor Cuando en tus brazos dormía Quererte fue mi castigo Fue hermoso tu amor María Con tristeza va mi adiós Hasta nunca Dios María Hasta nunca Dios María Fui muy feliz con tu amor Cuando en tus brazos dormía Quererte fue mi castigo Fue hermoso tu amor María La ventana de tu casa Quiero que abraza quiero que abraza Pa' que escuchen lo que te vengo a cantar Y decirte que por ti ando suspirando Y llorando sin poderme consolar Y llorando sin poderme consolar Vengo a verte porque quiero que comprendas Que yo sufro porque no te puedo ver A mi Dios yo le he pedido que me ayude Que me ayude pa' olvidar a esa mujer Vida mía Vida mía Vida mía Yo presiento que muy pronto he de morir Tu me clavas Tu me clavas Dos puñales que me quitan de existir Venga a verte porque quiero que comprendas Que yo sufro porque no te puedo ver A mi Dios yo le he pedido que me ayude Que me ayude pa' olvidar a esa mujer Vida mía, vida mía, vida mía Yo presiento que muy pronto he de morir Tú me clavas, tú me clavas Dos puñales que me quitan de existir Tito porque me quitan de existir Vida mía, vida mía, vida mía, vida mía Mi vida te hubiera dado, haberlo querido así Mi vida hubiera pasado, contento y enamorado, viviendo juntito a ti Los dos fuéramos dichosos, viviendo nuestro querer Pasando siempre amorosos, eternidades de gozos, entre caricias y bien Pero yo no sé, pero yo no sé, no puedo entender No puedo entender, si estuviste entre mis brazos y me niegas tu querer Pero yo no sé, pero yo no sé, lo que te pasó, lo que te pasó Fue como un sellazo que de pronto se apagó Amor con amor Amor se paga, a un mío le han pagado mal Regrésate amor a mi alma, no pierdas por Dios la calma Y vuelvas a comenzar Amor si tú la quisiste, la debes de perdonar Mejor es que vivas triste, recuerda que la perdiste No la vayas triste, no la vayas a buscar Pero yo no sé, pero yo no sé, no puedo entender No puedo entender, si estuviste entre mis brazos y me niegas tu querer Pero yo no sé, pero yo no sé, lo que te pasó, lo que te pasó Fue como un sellazo que de pronto se apagó No, no sé, lo que te pasó, lo que te pasó, lo que te pasó No, no sé, lo que te pasó, lo que te pasó No, no sé, 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 lo que te pasó Una palomita blanca De pijito colorado Ayer yo la vi llorando En la sombra de un guayabo Currucú, currucú Le cantaba el palomito Currucú, currucú Que volvieras un guayabo Música Blanca palomita vuela, vuela por esa pradera Aquí te estaré esperando, aunque de dolor me muera Currucú, currucú, le cantaba el palomita Currucú, currucú, que volviera su nidito Música En las cumbres del guayabo, muy lejos del palomar Ahí estaba la paloma, llorando sin descansar Currucú, currucú, le cantaba el palomito Currucú, currucú, que volviera su nidito Ha regresado a este pueblo, Jesús, el pata de palo Música Cuídense todos aquellos que a la cárcel lo mandaron Música Que silencio está el poblado, hilamos casas en ruido Música Nomás se oyen unos pasos que son los de ese bandido Música Diez años en la prisión, no se le olvidan a nadie Música He regresado a mi pueblo porque he venido a vengarme Música José González García y Antonio López Quezada Música Francisco Pérez Munguía, que salgan a la calzada Música Ya los pasos se aproximan, se están sintiendo más cerca Música Y ni los perros se arriman porque presienten la crezca Música El enterrador del pueblo ya acabó con ese agujero Música Porque sabe de antemano que van a sobrar sombrero Música Que pronto terminó el duelo, ya se oyeron tres disparos Música Hay tres hombres en el suelo, que con su vida pagaron Música Si oye paso de un caballo, allá por la plaza vieja Música Es que sus patas de palo, que poco a poco se alejan Música 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 También la supe querer Música Si su amor me abandonó Música Porque no lo entiendo yo Música Si sus brazos no me esperan, no voy a llorarla yo Música Música Por fortuna se perdé Música Ganaré cuando se pueda, esto es lo que voy a hacer Música Música Me ha lastimado su amor Música A mi me quedo el dolor Música Ahora buscaré el consuelo en los brazos de otro amor Música 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 Buena suerte gran amor Música Para mi fue lo que fuiste, hoy se que no me quisiste No hay reproche, no hay rencor Música Música Quiero que seas muy feliz Música Te deseo de corazón Música Guardaré yo la experiencia hasta nunca gran amor Música Música Me voy y no más no llores por mi ausencia, si Dios me presta vida, no me voy a llorar. Por aquí te vuelvo a ver Te estoy diciendo adiós, no te dije hasta nunca Recuerda que ese llanto solo me hace padecer No llores por mi pena, mi morena Sé que la ausencia no es buena, pero sí quiero volver Cariño es la ilusión que nunca desvanece Cariño es el que abriga la esperanza del querer Como esa golondrina valerosa que confiando así en sus alas Va cruzando el año más Así te digo adiós, no dudes mi regreso Cariño tiene un precio y se paga con amor A Dios debo mi vida consentida Y a ti prenda querida la esperanza de volver Te dije que volver abriga mi esperanza Recuerda la confianza, es el precio del querer En las cumbres de un verde mezquite Tristemente cantaba un jilguero Y decían sus cantares tan tristes Como daña un amor traicionero Por lo poco que pude entenderle Son sus penas igual que las mías Porque yo que sí supe quererte Sin pensar en que me olvidaría Vuelve, vuelve bien de mi vida Mira que sufro por tu abandono Vuelve, vuelve prenda querida Por lo pasado yo te perdono Música Esperando a que vuelvas conmigo Esperando a que vuelvas conmigo Yo vendré cada noche de luna Aunque sea tu querer mi castigo O de plano me mande a la tumba Vuelve, vuelve bien de mi vida Vuelve, vuelve bien de mi vida Mira que sufro por tu abandono Vuelve, vuelve prenda querida Por lo pasado yo te perdono Te andas paseando con un hombre de dinero Y yo sufriendo por lo tanto que te quiero En la cantina por tu amor me estoy muriendo Y en cada copa yo te miro y te recuerdo Que mal quedaste con lo que habíamos hablado Unir pa' siempre nuestro amor apasionado Como soy pobre me dejaste en el olvido Ya nada quiero con tu amor interesado Vas a llorar, a llorar, a llorar Cuando el destino cambie tu suerte Cuando no tengas donde parar Para ti misma vas a desear la muerte Música Música Que mal quedaste con lo que habíamos hablado Unir pa' siempre nuestro amor apasionado Como soy pobre me dejaste en el olvido Ya nada quiero con tu amor interesado Música Vas a llorar, a llorar, a llorar Cuando el destino cambie tu suerte Cuando no tengas donde parar Para ti misma vas a desear la muerte Música Música Música